Hola fantásticos, detrás de mí tengo lo que es el display publicitario de la película 13 exorcismos una película del 2022 dirigida por Jacobo Martínez e interpretada por el gran y mítico actor José Sacristán donde interpreta el papel del padre Olmedo a quien practica unos exorcismos a María Romanillos, la chica poseída de la película en general el film me gustó bastante, sobre todo por el elenco que hace nuevas interpretaciones, sus papeles muy naturales y muy realistas y el momentazo que pude vivir poco tiempo después es que José Sacristán me lo encontré y me pudo firmar lo que es en el póster de 13 exorcismos Soy muy fan de él, gracias Genial José Sacristán, muy grande Creo que vuestra hija está poseída por el demonio ¿Y cuántos exorcismos van a ser necesarios? No debemos pasar de los 13 No debemos pasar de los 10也是 No debemos pasar de los 10 lugares Realmente un exorcismo No debemos pasar de los 10 óle equity Que van a ser Ha crecioso Gracias.